Hola amigos de Acapulco México, una vez más estoy con ustedes y en esta ocasión me encuentro en pie de la cuesta pero quiero que vean esta delicia, estamos en el restaurante El Samaritano como verán aquí la especialidad son las carnes asadas, sea costilla, cecina, chuleta, pollo y unas costillas, wow, que están súper súper deliciosas, así que vénganse aquí a pie de la cuesta está casi en la entrada de pie de la cuesta, vas a encontrar este lugar que está muy muy rico miren nada más que deliciosa está le echan el chilito a esa salsita, las costillas quedan suavecitas, se derriten en tu boca prácticamente así que vengan a probar estas costillas aquí en pie de la cuesta, la verdad está muy muy rico vean nada más que calidad de carne, del pollo, las costillas, la cebollita por acá estamos viendo también que están ya poniendo a hacer más y no hombre, queda súper suavecito, así que vénganse el lugar se llama El Samaritano, para que se puedan ubicar está casi frente al hotel y salón de fiestas de eclipse y casi frente al modelorama así que aquí está, es más me voy a alejar para que puedan ver cómo está el lugar es aquí, cuando veas aquí el asador, pues aquí es, aquí párate porque la verdad está muy muy rico todo y les va a encantar, así que el samaritano, miren aquí está, ven esta lona ahí dice pollos asados al carbón, el samaritano pero no solamente venden pollo, venden costilla, chuleta miren nada más, vean nada más, qué grande está todo esto así que, uff, papá, la verdad que les va a gustar, les va a encantar y en cuanto, en cuanto salen las cosillas? 110 110 y es un plato bien servido, así que, amigos, vénganse aquí a pie de la cuesta con nuestros amigos del samaritano y aquí hay mucha gente ya disfrutando también son turistas, al parecer, y vienen a pie de la cuesta a comer estas delicias cada fin de semana este lugar siempre está lleno y si no quieres comer aquí, puedes llevártelo también vean nada más, guau ahí está el samaritano en pie de la cuesta frente al restaurante, el tío Marcos un poquito adelante del modelo Rama aquí, esto es pie de la cuesta, esto es Acapulco y ven a disfrutar las cosas tan ricas que la gastronomía del puerto y estos lugares que les recomiendo siempre pueden confiar en que son 100% calidad y que les va a encantar bueno, amigos, de Acapulco, yo soy Mike Gutiérrez y nos vemos en un próximo video si te gustó el video, dale manita arriba compártelo, etiqueta a alguien para que se vengan a probar y miren nada más ay, ay qué rico esto es vida ahí está pues nos despedimos saludos a la cámara de Jonathan que se vengan aquí a pie de la cuesta al samaritano